¡Señoras y señores! ¡Un poco de atención, por favor! ¡Gracias! ¿Sabe dónde ustedes están? ¡Están delante del gabinete del maricón más célebre del mundo! ¡El de Romeak y Hoseka! ¿Cuántos otros antes de usted vinieron para esconder su plata en este templo del dinero? ¡Pero mírese! ¡Mírese! ¡Ustedes son todo el Romeak y la Hoseka! ¡Ahora! ¡Si usted lo quiere! ¡Vamos a entrar y crear una sociedad offshore! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!